Primero comienza con 200 metros de clasificación, individual, cronometrado, lanzado. Entonces salimos todos los corredores, en los juegos tenemos 27, si no me equivoco, y 200 metros lanzados, cronometrados, y salen unos tiempos. Los 18 mejores tiempos siguen la competición. El resto ya queda fuera. Y luego es 1 contra 18, segundo contra 17, tercero contra 16. Esos son enfrentamientos de 1 contra 1 a 3 vueltas. El primero que llegue, pues gana. Entonces es ir pasando rondas hasta llegar a la final, y contra más ganes y más series, más adelante quedas. Así que es cierto que hay repescas si pierdes alguna serie al principio. Y bueno, es eso de lo que consta la prueba. Es súper importante tener muy clara la estrategia a seguir, en función del contrincante que tengas. También tienes que tener un plan B, porque es un plan B, pues tener esas cosas claras. Y después, es súper importante estar fuerte físicamente, acelerar bien, explosión, ¿no? De, pues para pillar desprevenido a tu contrincante, mantener la velocidad, tener capacidad láctica para aguantar, ¿no? Porque el ácido láctico es lo que a nosotros más nos limita. Y eso, y tener también suerte, ser muy bien táctica técnicamente, influye en muchas cosas. La experiencia te lo da, y luego, pues, todos los errores que has cometido en todos los enfrentamientos, pues saber analizarlos e intentar no volver a hacerlos. Pues viendo mucho, fijándote en común con los demás, es súper importante saber cómo son los rivales. Pueden tener sprint largo, sprint corto, tener desarrollo pequeño, desarrollo grande, les gusta ir de lanzado, les gusta ir despacito. O sea, que tú dedicas mucho tiempo también a lo que es el estudio, o sea, a ver, vamos. Sí, intento... Y las competiciones. Sí, fijarme, más o menos, somos siempre los mismos, los conocemos. Pero claro, luego también juegan un poco al despiste. Yo sé cómo es él, él sabe cómo soy yo, él sabe lo que puedo pensar de lo que voy a hacer, pero claro, no voy a hacer lo que cree que pienso para intentar pillarles prevención. Es que eso, pues... O sea, es como por Almus, pero ambición. Sí, 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 puede ser eso... Te puedes volver un poco loco. No haría bien ese 200 de clasificación, no tendrá el día o mil cosas, y mis juegos oénticos duran 10 segundos. Pero vamos a pensar, me encuentro bien... Y, por eso, tú eres consciente de eso, de que... Sí, sí, soy consciente de que en 10 segundos me puedo quedar fuera. De los juegos. Pero es que se van a quedar 9 corredores fuera, en 10 segundos. ¿Y con eso cómo se vive o qué tal? Bueno, yo tampoco pienso en eso. Ahí está esa opción. Yo me concentro en hacer cada día lo mejor, en controlar lo que puedo controlar, que es las acciones de cada día, mi entrenamiento diario, mi descanso. Cuando haces todo lo que puedes, llegas a Río y... vas a obtener un resultado, pues, si sale bien, súper contento. Si sale mal, pues... satisfecho de haber hecho todo lo que he podido, ¿no? Bueno, eh... Sí que a veces he dicho un resultado. Tampoco quiero centrarme en el resultado. Quiero hacer las cosas lo mejor posible, y luego, pues, ahí estaré donde tengo que estar. Eh... Si te diría que no sueñe un diploma, te mentiría, te mentiría. Sé que es súper difícil. ¿Pero sería una cosa? Eh... Sé que es súper difícil, pero yo... trabajo cada día, y entero cada día, para conseguir un diploma olímpico. Sí, yo sé que hay... cinco o seis corredores, están por encima del resto. Entre esos seis puede ganar cualquiera. Es que hay una igualdad... brutal. Sé que, como te digo, el diploma es muy difícil, pero... trabajo cada día, para intentar conseguirlo. Ahora mismo tengo la opción de Río, yo no sé si voy a estar en Tokio, ojalá sí. Pero bueno, yo quedé decimo en Londres, y no puedo pensar en otra cosa, que intentar ese octavo puesto, ¿no? Si no sale, no me voy a... no va a ser un fracaso, porque sé la dificultad que tienes, en el nivel que hay, sé que la velocidad no para evolucionar, sé que serán corredores de debajo de las piedras, a unos niveles altísimos, y bueno, pero es mejor. Corredores que han sido campeones olímpicos con 33-34 años en velocidad. Hace poco, Franço Apervis en 2014-13, con 32-33 años ganó todo. Chris Hoy fue campeón olímpico también en torno a esa edad en Londres. Por edad, sí, pero es que influye en muchas cosas. Tienes que tener muchísima motivación para seguir estando a ese nivel, para mantenerte a ese nivel. Y yo no sé, entre cuatro años, cómo va a estar mi cabeza, pero por supuesto que para Tokio, cien por cien voy a trabajar y voy a intentar. Pues me gusta, me gusta la sensación de velocidad. Adrenalina. Adrenalina es cuando vas codo a codo con un corredor a 75 kilómetros por hora. Cuando quieres pasarle, cuando lo tienes ahí, vas ahí a por él. Cuando vas a coger el rebufo, te aproximas a dos milímetros para... Ahí sale adrenalina, nadie me gusta. Y este tipo de esfuerzos es que yo creo que he nacido por esto. Bueno, el dolor... Hay dolor, sobre todo cuando son seis un poco más largas que entran en función del ácido láctico. Forma parte de mí, estoy acostumbrado. Me lo tomo como algo normal. Y los sofocones también, pues ponerte a 200 pulsaciones, llevar el cuerpo al límite. Es mi trabajo. Y estoy mentalizado y preparado para soportar eso. Que es el músculo que duele, el dolor de cabeza, las ganas de vomitar. Parece que los velocistas, que como hacemos cosas cortas y espacios cortos de metros, parece que no es duro, pero ya he visto yo a los fondistas trabajar en láctico y lo pasan fatal. Y son... No es ni más duro ni menos. Es que son diferentes esfuerzos. Mi cuerpo está preparado para dar lo máximo en ese tiempo. Como te digo, me tocó el cambio de venir aquí. Yo siempre he tenido en cabeza estar en Río. O sea, yo si no hubiera estado en Río, para mí hubiera sido un fracaso. Yo desde que acabé de los Juegos Olímpicos de Londres, en mi cabeza no estaba más que Río. Quizás tenía que haber centrado más en ir paso a paso, en ir competición a competición, marcarme retos más cercanos. Pero es que solo pensaba en Río. Entonces, sí que hubo momentos difíciles. No sé. Es que aquí con el invierno tan duro que hace, siempre los mundiales son marzo, febrero, marzo, pues te harías aquí entrenando con 6-7 grados. Claro, que nosotros tenemos una serie y tenemos que descansar. Y si estarías continuamente, pues bueno, pues entras en calor y te quedabas aquí congelado. Sí que ha habido momentos duros, pero bueno, como te digo, ha servido para hacer más fuerte. Llevaba una progresión muy fuerte, muy grande, hasta 2013. Después se ha parado. El cambio, como te digo, otra vez fue por eso principalmente. Ha habido momentos puntuales que he estado a un nivel alto, incluso yo creo que mejor que ese 2013. Y ahora mismo me encuentro muy bien, me encuentro con fuerza. Los entrenamientos que estoy examinando creo que ha sido mi mejor comienzo de temporada de todos que he hecho. Y yo creo que si no falla nada, en Río yo creo que voy a estar a mi mejor nivel.